Hola chicas, bienvenidas a mi canal nuevamente El día de hoy les traigo este look usando la paleta de Urban Decay La Naked 2 Fue una petición de una de mis suscriptoras, espero que les guste y bueno vamos a empezar Para empezar como siempre estoy aplicando mi primer de ELF en todo el párpado para que nos dure más tiempo nuestro maquillaje El primer color que estaré aplicando en mi párpado móvil va a ser el color BIRF Para el pliegue el color que voy a estar usando va a ser el color Snake Pie Primero empezaremos por marcarlo muy bien y después poco a poco empezaremos a difuminar hacia arriba Ahora para darle un poquito más de intensidad a este look estaré usando el color Tease en mi párpado fijo Y para iluminar estaré usando el color Foxy para el arco de las cejas Ahora estaré iluminando el color Tease con el color Foxy para que nos quede una línea áspera Ahora empezaré a delinear muy bien mis ojos con mi delineador en gel Que me fascina es el de Maybelline, el Eye Studio Me encanta porque es a prueba de agua y te dura todo el día Ahora retiraré el tape y terminaré de hacer mi alita con mi delineador Rizaré mis pestañas Y aplicaré tres tipos de nimes diferentes a prueba de agua Esto lo hago porque me gusta que mis pestañas se vean más largas, más llenas y más oscuras Y ahora arreglaré la línea que nos queda del tape Ahora volveré a usar el color Verb para aplicarlo en mis pestañas inferiores y darle un poquito más de iluminación a mi ojo Ahora estaré usando también el color Blackout para la esquina de mis pestañas inferiores Para darle un poquito más de profundidad a esa esquina y se vea un poquito más oscuro También estaré usando ese mismo color Verb en mi zona lagrimal para darle un poquito más de iluminación también a esa parte del ojo Ahora delinearé mi línea de agua con un delineador negro A prueba de agua es el que me gusta usar Agregaré el rímel en mis pestañas inferiores Ahora estaré aplicando mi base Yo ya apliqué base en la mitad de mi rostro así que pues terminaré de aplicar en el resto He estado usando últimamente esta base de Covergirl, la Outlast 3 en 1 Me gusta bastante porque si me dura por muchas horas y como tengo piel grasa pues es lo que más me fascina Asegúrense también de aplicarlo en todo el rostro, en las partes de abajo, en el cuello Para que no se mire la diferencia del color Ahora estaré aplicando mi corrector que es un poco más claro que el color de mi piel Esto lo hago porque quiero que esa parte de ahí se mire más iluminada y que haga que me mire más despierta Para que no me quede una línea muy áspera después de haber aplicado mi corrector Me gusta regresar con mi brocha de la base y desiluminar muy bien Y me aseguro muy bien de sellar mi corrector con mi polvo Ahora empiezo a hacer mis cejas He estado usando últimamente este delineador de Wet n' Wild con mi brocha Y como siempre empezaré a contornear mi cara usando mi bronceador Esta vez estoy usando este de NYC Y de rubor estaré usando este de Wet n' Wild en Heather Silk Y de iluminador estaré usando este de E.L.F. en Passion Pink Y para los labios decidí usar este color en color neón Este en Shocking Pink de NYX Que pienso que va muy bien con este look Y te dura por muchas horas Y para finalizar estoy usando este Setting Spray de Victoria's Secret Para que nos dure más tiempo nuestro maquillaje Y bueno chicas esto es todo por hoy Espero que les haya gustado este tutorial Si a alguna de ustedes les gustaría que hiciera yo algún tutorial usando algún color en particular Déjenmelo saber en la parte de abajo También no se les olvide regalarme un like Suscribirse a mi canal Seguirme en mi página de Facebook Y en mi página de Instagram Y nos vemos en el próximo video Hasta luego